buenas tardes amigos el día de hoy estamos aquí en el malecón de bar navidad vamos a intentar pescar peces pequeños y ahora vamos a empezar con a mostrar estos son señuelos para los que van empezando en la pesca y también este vamos a probar la gomita estos tres son señuelos que cualquier principiante debería de usar si quiere sacar pesca entonces vamos a armarlos y aprobarlos a ver qué tal nos va bueno primeramente vamos a empezar con los aviquis este señuelo lo usan mucho para pescar ojotón cocinero y es uno de los señuelos más efectivos para sacar peces vamos a empezar a armar como ven aquí tiene dos ganchitos este es para amarrarse a la línea de la caña y este es para ponerle un contrapeso vamos a empezar aquí a poner amarrar listo quedó amarrado listo sabique armado vamos a sacarlo de la bolsita recuerde siempre sus salidas de pesca no contaminar toda la basura hay que tirarla en sus botes respectivos hay que cuidar nuestros lugares de pesca este es un truco nuevo a las que vamos a poner esta goma al final de los aviquis y vamos a tener dos señuelos en uno esto nos vamos a probar ya quedó listo armado en la caña aquí tenemos nuestra goma y aquí vienen ya estos son los aviquis muy buenos es muy raro tirar y no sacar un pesca con estos vamos el primer tiro primer lanzo dejar un poquito que caiga el fondo mira yo pego mira i y ah 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 Primer tiro Todo lleno Lleno de peces Pues como ven Estos salieron cocineros Son bonos para la carnada Los puede uno sacar granditas Estos no los ocupamos Nomás estamos enseñándoles que puede uno pescar Vamos a liberarlos Este de aquí es un jurelito Vamos al agua Pues ya vieron en el primer tiro Con los sabiquis No hay forma de no sacar pescados Todos los que van empezando en la pesca Esta es una forma muy divertida de sacar peces O los que ya son Gente que sabe de pesca Utiliza estos para la carnada Aventar una carnada viva o troncho Vamos a seguir aventándole A ver si tenemos más capturas Una sardina ¿Verdad? Una sardina Hasta la sardina le muerden A los sabiquis estos Imagínense una sardinita de esta viva Si ya tienen armado Si ya tienen armado su rig para carnada viva Especial Bueno lo vamos a dejar de ir nosotros Puro catch and release Están activos Con estos sabiquis Haces la pesca Hasta para el doble Para todo lo que quieran Vamos a probarlo Miren Aquí estamos 30 segundos Y ya uno ya tiene pescado en la línea Miren Solo con la alza Y acá Se deja caer un poco al fondo Y luego Aciloncitos despacito Ahí está Ya tengo Acuérdense de la punta de la caña Cómo se mueve Señal de que ya traemos pesca Otra vez volvimos Tres cocineros Lástima que el día de hoy No trajimos equipo pesado Para echar un Un cocinero De estos vivos Si no Imagínense la pesca Que hayamos hecho el día de hoy Tratamos de no lastimarlos Y al agua Muy buena carnada Se puede pescar con estos señuelos Vamos, vamos Ahí está Ya tengo Ya tengo Miren Llena Viene llena Viene llena Muy dura Ah, está pesadísimo A ver si no hay viento Ah, guau En el lugar ideal No ocupas más No ocupas más para divertirte Cinco de un jalón Pues empezamos con una gran tarde de pesca Pero la lluvia no nos va a dejar Mañana vamos a volver Porque nos faltaba probar otros dos señuelos Seguimos Este es el arreglo que traemos para el mini geek Este es el arreglo que traemos para el mini geek Y lo traemos Y ya lleva como unas 10 sardinas Y anda en busca de una sierra Pescando con un mini geek ¿Sí se siente o no se siente algo? Nada ¿Nada? No ¿Te soltó? No sé Enrédale, enrédale Pero yo sí lo siento ¿Ahora sí se siente? Sí ¡Wow! Ahí está ¡Oh, sí! ¿Qué es eso que tenemos ahí? ¡Oh, miren! Un cocinero Ahí tenemos a la pescadora Los mini geeks son efectivos al atardecer Ya al anochecer Ahí tenemos un fofóncísimo Un cocinero Un cocinero ¿Lo quieres? ¿Para la carnada? Yo quiero unos gotones Ah, unos gotones ahorita Vamos a quitarle Otro cocinero Con mini geek Y liberado Aquí todos Tenemos al pro staff Fernando Rolón Bueno banda Aquí estamos ya en la tienda de pesca Black Marlin Acabamos la sesión de pesca Del día de hoy Ahí tuvimos algunas capturas Ya les enseñamos los señuelos Y todo lo que usamos Es aquí de la tienda Y los invitamos también A suscribirse al canal Regalarnos un buen me gusta Y comentarnos cualquier duda Ahí para eso estamos Para servirles ¡Gracias!